Amigos, buenos días. Pues hoy es un día de fiesta, un día de alegría para las familias de egresados que van a recibir su título profesional aquí en Grupo Educativo IMEI, plantel en Guanímaro. Y en la toma que realizo, amigas y amigos, pues ya casi todo listo para dar inicio a este gran evento en el cual estarán recibiendo la documentación que los acredita como nuevos profesionistas 12 egresados de Grupo Educativo IMEI, plantel Guanímaro. Las carreras en las cuales se están titulando estos jóvenes son Pedagogía, Psicología, Derecho y Criminología. 12 nuevos profesionistas que Grupo Educativo IMEI tiene a bien entregarle a la sociedad. Y desde luego, con la calidad educativa que caracteriza a Grupo Educativo IMEI, plantel Guanímaro. Les hago la atenta y cordial de las invitaciones para que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales de Grupo Periodístico Suroeste de Guanacuato, una vez ya que dé inicio la ceremonia oficial a través de la cual autoridades educativas de Grupo Educativo IMEI estarán haciendo la entrega de los títulos profesionales que acreditan a estos 12 egresados como nuevos profesionistas IMEI. Grupo Educativo IMEI, entregando profesionistas de calidad a la sociedad. Enhorabuena. Acompáñenme. Pues importantes invitados, amigas y amigos, el día de hoy a la ceremonia de graduación. A la ceremonia de graduación que se estará llevando a cabo en unos momentos más aquí en Grupo Educativo IMEI y que en esta ocasión desde la Casa de Cultura de la ciudad de Guanímaro pues se ha habilitado ex profeso como, pues ahora sí, recinto oficial para la ceremonia de graduación de 12 nuevos egresados. Y pues aquí, medio nerviosones pero contentos, observamos a dos grandes amigos directivos de Grupo Educativo IMEI. ¡Licenciado, lo veo nerviosón! No, 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 ya listos para empezar, licenciado. Como siempre. Todo, todo. Puestos, prestos y dispuestos. Eso es todo. ¿Y cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Pues sobre todo contento. Una historia más que se escribe en la página de lo que es este IMEI Guanímaro. En esta ocasión estamos fusionando también Guanímaro junto con Curuandiro. Son licenciados que se reciben del día de hoy. Tienen ya su título en las carreras de criminalística, pedagogía y psicología. Pues bueno, estamos contentos en realidad de entregarles ya su documento oficial que los acredita como licenciados en estas tres carreras. Perfectísimo, perfectísimo. Licenciado Melesio, pues también lo veo, lo veo inquieto, lo veo, pero sobre todo contento, lo veo feliz. Oiga, fíjese que me causó mucha, mucha, una sorpresa muy agradable ver por evento que entre las egresadas pues hay una señora ya madre de familia de un muchachote que creo que ya va a terminar también su carrera. Ello implica que Grupo Educativo IMEI tiene las puertas abiertas para cualquier persona, ¿verdad? Sin importar edad. Claro que sí. Aquí son bien recibidos todas las personas que quieran superarse. El día de hoy la licenciada Patricia recibe su título de psicóloga clínica. Viene acompañada por su hijo y por un sobrino. Pues enhorabuena, licenciado, y a seguir haciendo de Grupo Educativo IMEI esa institución universitaria de alto prestigio y calidad educativa para emitir profesionales de éxito. Muchas gracias. ¿Qué día la bendiga? Gracias. Pues así las cosas, este, vamos a esperar, amigas, amigos, ya casi a punto, a punto de dar inicio con lo que es la ceremonia oficial de la entrega de documentación de títulos profesionales a estos nuevos egresados. Enhorabuena. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Regreso enseguida.